Citutu, Citutu, Citutuú, Citutu, Citutuertu Volviendo al ACCEPVP Yo, 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 yo 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 Mira ese AIN NEGR Hoch Yo 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 Jajaja TANTIME Cada vez sus mejores las canciones de CNS, wey no manches Oh, un desafío Este usa algo raro, no manches Tío 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 ¿Qué fue eso? WTF Somos tú y yo manchenes Mira, mira ese rey No, no puede ser Mira ese rey No mames Y una más Mira, ese se llama Netflix Cookies Y una más Y una más Eres el final Eres el final Eres el final Eres el final Oh No Sida Sida Sida